Si quieres conducir un coche como este, con el que siempre has soñado, solo tienes que acudir a tu oficina de caja de Asturias y solicitar el crédito especial para automóviles. Por 18.779 pesetas al mes por millón, ya puedes tener el coche que siempre has querido. Aunque también puedes trabajar en un restaurante de lujo. Créditos especiales para automóviles de caja de Asturias. ¡Gracias!